Conservación de la imagen digital Imaginen que por algún suceso inesperado Todas nuestras fotografías y videos están a punto de desaparecer Que solo nos podremos quedar con un par de imágenes por persona ¿Cuáles escogerían ustedes? ¿Tú con qué te quedarías Shadani? Uy, está difícil, no sé Probablemente elegiría alguna foto familiar y un video que me provocara un gran recuerdo Con la cantidad de fotos que tienes realmente sería difícil tu elección Además del apego familiar y los grandes recuerdos ¿Qué más considerarían para decidirse por ciertas imágenes? ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, si te decidieras por imágenes recientes o viejitas De tipo físico o digital Claro, hay más cosas que considerar ¿Qué tal si junto con las imágenes también dejaran de existir Las formas de acceder a ellas? De nada serviría quedarnos con lo que ya no se podría reproducir Exacto, la mayoría nos iríamos por el valor sentimental y el gusto personal ¿Pero qué hay de los requerimientos técnicos o del valor cultural de nuestras imágenes? Pues así el asunto se pone más complicado Imagínense todo lo que ha creado la humanidad y que ahora ya no existe Y de lo que sí existe, cómo se ha logrado su permanencia y por cuánto tiempo más estará disponible Ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy en nuestros saberes digitales La conservación de imágenes Nuestro especialista invitado, Fernando Osorio Nos pondrá al día en cuanto a la necesidad de conservar imágenes Los procesos que se llevan a cabo y los criterios que se toman en cuenta Amigas, amigos, pongamos atención para que estos saberes digitales queden registrados en nuestra memoria Comencemos con la siguiente información digital Acerca de dos temas que van de la mano con la conservación de imágenes La memoria y el soporte Memoria y soporte digital Algo que nos caracteriza como humanidad es que somos seres de recuerdos Las imágenes son recuerdos Nuestro cerebro es el soporte donde se guardan los recuerdos como si fueran archivos de imágenes Las experiencias vividas, las emociones percibidas, el conocimiento generado Cada acontecimiento significativo queda registrado como imágenes en nuestra memoria Los lenguajes como los verbales y los corporales son los medios para reproducir lo que tenemos archivado en nuestras mentes Toda esa información conforma el acervo que compartimos de persona a persona Entre todas y todos generamos el patrimonio intangible de nuestras culturas Ese patrimonio es memoria viva de nuestras tradiciones, costumbres y saberes Cuando alguien muere, se pierden sus recuerdos Si un grupo o toda una civilización deja de existir, entonces desaparece la memoria intangible de una cultura Si te estás preguntando ¿Cómo hemos obtenido tanta información acerca de nuestros antepasados? La respuesta es gracias a otra manera de archivar saberes y experiencias La memoria tangible Lo tangible se refiere al patrimonio conformado por objetos materiales considerados de gran valor Memoria y soporte digital Las imágenes son un tipo de memoria tangible que se almacenan en soportes físicos Un soporte es el lugar o el objeto donde se guarda la información Gracias a los soportes y medios artificiales, conservamos gran parte de la riqueza cultural de los pueblos Por mucho más tiempo que la vida de una persona El soporte físico más utilizado por la humanidad es el papel En él están plasmados los recuerdos, las historias y saberes de muchas civilizaciones A su vez, el medio de expresión por excelencia vinculado al papel es el sistema gráfico Y como parte de este, la escritura y el dibujo Existen otros tipos de soportes físicos para el almacenamiento de imágenes Seguramente has utilizado varios de ellos Hay soportes analógicos y digitales Además del papel, otros soportes de tipo analógico son las películas fotosensibles y los cassettes de cinta magnética En cuanto a los soportes digitales, podemos mencionar varios Los soportes ópticos como los CDs y DVDs Los electromagnéticos como los discos duros tradicionales Las cintas magnéticas digitales como el Mini-DB, el Betacam digital y las cintas LTO Los soportes de estado sólido como las memorias USB y discos duros de última generación Y los hologramas, que por medio de luz almacenan la información de forma tridimensional Los soportes físicos son muy necesarios para la humanidad Sin ellos, solo tendríamos nuestra propia memoria para almacenar recuerdos Y yo no confío mucho en la mía La capacidad de nuestra memoria es asombrosa, siempre y cuando la ejercitemos Dicen que las sociedades contemporáneas tenemos déficit de memoria Y yo pienso que se debe precisamente a que contamos con varios soportes de almacenamiento Por eso no nos preocupamos demasiado por memorizar información Y no solo por memorizarla Hay gente que ni siquiera está interesada en guardar información Porque asumen que está disponible en la red o en alguna aplicación cuando lo requieran Por ejemplo, antes comprábamos películas, yo tengo varias Y ahora puedes verlas en alguna plataforma sin necesidad de coleccionarla Por cierto que ya se están estropeando Claro, supongo que las tienes en discos y como todos los soportes se deterioran y dejan de funcionar Incluso los contenidos que vemos por internet deben estar almacenados en algún sitio Y tarde o temprano habrá que darles mantenimiento para que sigan vigentes Imagínate la cantidad de fotografías y videos que a diario se suben a las redes Seguramente muchos se van a perder Sí, porque ocupan espacio de almacenamiento y de todas esas millones de imágenes Solo algunas son realmente significativas O sea que los soportes nos permiten guardar y transportar información Pero solo lo más importante es lo que conservaremos Efectivamente, ese es el valor de los archivos Supongo que eso de conservar no solo consiste en almacenar la información, ¿cierto? Eso es lo que nos va a platicar Fernando Osorio, nuestro invitado especial Perfecto, vamos con él Fernando Osorio Alarcón es especialista en conservación de patrimonio fotográfico y audiovisual Es maestro en ciencias y artes de la imagen Miembro del subcomité de preservación del programa Memoria del Mundo de la UNESCO Coordinador del Programa de Formación en Patrimonio Fotográfico en México Y en el Centro de Fotografía de Montevideo en Uruguay Es coordinador del Observatorio Patrimonio Fotográfico Mexicano Y presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio Documental de México AC La conservación de una imagen consiste en guardarla muy bien dentro de un ambiente controlado Aquí hay que darle a cada fotografía un sobrecito de papel que no contamine a la fotografía lo más puro posible Se llama no ácido Y tratar de cuidarla con extremo cuidado Es decir, este es un pleonasmo Pero es muy importante porque es el único elemento que podemos tener rápidamente Para referirnos a nuestra memoria y a nuestra experiencia de vida La fotografía es el soporte de la memoria El gran problema de hacer una conservación estratégica de las imágenes digitales Voy a repetirlo, una copia es ninguna copia Por lo tanto, necesitamos tener dos o tres discos duros Además del disco de memoria de la computadora o de la tarjeta del teléfono celular Ahora, cuando nosotros hablamos de fotografías más allá de nuestro entorno familiar y de amistad Esas fotografías tienen que estar guardadas en torres de almacenamiento Necesitamos tener un respaldo en cinta Que es una cinta de alta calidad que se llama cinta lineal de almacenamiento LTO 9 Y esas cintas a su vez tienen un espejo Y si algo pasa con una de esas cintas Entonces entra la redundancia Es decir, jalan los robots la cinta y la sustituyen, la copian inmediatamente Tenemos que hacer selección y limpiar nuestro teléfono de tanta foto que no vale la pena Tenemos que organizar nuestra computadora Hacer un acto de constricción, de despegue, de desapego Porque es importante conservar las imágenes Actualmente nosotros podemos producir imágenes Pero las hemos producido desde la antigüedad misma Desde las cavernas En donde veíamos Plasmado el pensamiento mágico Religioso Pero también la vida cotidiana Siempre ha habido esta cuestión de querer hacer copias Y no se logra hasta Hasta que nos llega el grabado en relieve Entonces La Biblia de Gutenberg Está ilustrada con grabados de relieve en madera Pero como era de madera no duraba tanto como el acero Entonces había orfebres que manejaban grabados en metal Y de ahí viene el grabado con el buril que es el hueco grabado Que entonces esa matriz duraba más Y de ahí después decidieron que había que atacarlo con ácido clorhídrico Y entonces hacían los aguas fuertes Entonces empezaron a haber muchas imágenes Hasta que llega la litografía en 1790 40 años antes que la invención de la fotografía Entonces en esta cuestión de la reproducción mecánica de una fotografía O de una imagen Es cuando empezamos a sentir que los soportes de la memoria son las imágenes Y en este caso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con lo que nos comenta Fernando me queda claro por qué se debe seleccionar bien lo que se pretende conservar. Decidir qué debe formar parte del patrimonio mundial como memoria del mundo no ha de ser nada sencillo. Seguro que no lo es porque no depende del gusto personal sino de la trascendencia social, cultural, lo que significa como manifestación histórica o artística, como los segmentos de película cinematográfica que apreciamos. Me gusta la comparación de cómo se ven las imágenes antes y después de ser restauradas. En el caso de los documentales es como si viajáramos a ese lugar para presenciar un momento en la vida cotidiana de aquellas personas. Y las películas de ficción uff como Metrópolis se ve maravillosa. Es una película extraordinaria, de mis favoritas y la primera en ser considerada patrimonio cultural de la humanidad. También me gusta la mexicana el automóvil gris, qué bueno que la restauraron. Es increíble lo que se puede hacer aplicando tecnología actual. Me sorprendió el resultado de lo que hicieron con inteligencia artificial para las secuencias de la llegada del tren de los hermanos Lumière. Sí, en ese caso me parece muy interesante la reapropiación que hace la gente de las imágenes. En verdad que quedó increíble. ¿Qué les parece si vamos con Fernando para que nos comparta más información sobre cómo la tecnología digital apoya los procesos de conservación? Eso mismo estaba a punto de proponer. Vamos. Si hablamos nosotros de cómo ha mejorado la conservación de imágenes a partir de la tecnología digital, tendríamos que hacer una división. Las imágenes que había que sacar en un cuarto oscuro, revelarlas, imprimirlas con una ampliadora. Y tenemos 40 años de ciencia de la conservación. ¿A través de qué? De conocer la materialidad de las fotografías. Antes de que hubiera esa gran producción industrial, y en 1960, por ahí, alguien nos prestó a los conservadores y a los científicos de la conservación un microscopio electrónico. Bueno, cuando ya sabíamos bastante, cambia la tecnología. Esto es bien difícil. Tenemos que casi, casi congelar, casi, casi mantener a 35% que es seco y frío, y con aire de buena calidad y la contaminación. Resulta que tuvimos que volver a empezar. El problema es que el soporte más endeble que tenemos en toda la historia de la civilización es el digital. Cuando nosotros hablamos de transferencia de lo analógico a lo digital, que es cuando usamos un escáner para digitalizar un negativo, una impresión, una diapositiva. Entonces, primero, tienes que hacer miles de cosas. Ajustar tu monitor, que esté perfectamente replicando los colores y tener patrones de color. Pero lo más importante es que tú no pierdas resolución. Antes de que hubiera digitalización, los archivos fílmicos y fotográficos copiaban sus películas o sus negativos o sus impresiones positivas en material analógico de mayor resolución. Era la única manera de hacer preservación. ¿Por qué? Porque necesitábamos salvar el original. Cuando nosotros pasamos de lo analógico a lo analógico, lo único que teníamos que tener en cuenta era tener mayor resolución. No podíamos ponerlo en una película de menor resolución. Y aquí en el escáner tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar el mejor escáner con el mejor rango dinámico y entonces lograr que cada punto de nuestra imagen analógica se replique en la misma proporción en el archivo digital. ¿Qué pasa con las imágenes nacidas digitales? Nuestras cámaras tienen que tener bien puestos los parámetros. Si movemos algo, que ahora es tan fácil, porque tenemos una cámara que no la usamos. Toda. Muy poca gente usa el 70% de las posibilidades de su cámara. Ahí hay que conocer fotografía tradicional porque la cámara funciona igual. Pero lo importante es cuántos millones de megapíxeles tú tienes en tu detector. Toda esta cuestión de crearnos una necesidad. También se crea la necesidad de dominar el aparato. Nadie puede usar un aparato si no lo caracteriza. Después va a empezar a buscar mejor respuesta de sus desempeños. Pero lo más importante es que las personas que utilizan una cámara digital, para lo que sea, guarden, extraigan de su tarjeta, cuiden su mini tarjetita. Como la niña de sus ojos, porque ese es su negativo. Ese es su original. Y tiene que buscarle que tenga varias copias en varios lugares. ¿Qué trabajo tan minucioso es la conservación de imágenes? Es una labor de mucho orden, conocimiento y paciencia. Lo que todavía me cuesta comprender es el asunto de los metadatos. Tenemos preparada una cápsula de información digital que trata acerca de ello y de cómo la conservación no solo se destina a imágenes fotográficas y cinematográficas. Hay otro tipo de información que es vital conservar. ¿Se imaginan cuál? ¿Será algo artístico, educativo o científico? Venga esa información a ver si acertamos. Resguardo y administración de datos. Los metadatos. La conservación de imágenes es tan valiosa como su resguardo y administración. Gracias a las tecnologías digitales, los procesos de conservación se han visto beneficiados. Por lo que se puede resguardar un gran número de información en versión digital, pero de ello deriva el reto de generar bases de datos accesibles para su consulta. De poco serviría conservar imágenes o información si no se hace uso de ella, ya que los procesos de preservación toman completo sentido cuando otras personas tienen oportunidad de conocer y utilizar el material archivado. Para poner los materiales a disposición, se deben catalogar de tal manera que sea fácil encontrar la información que se requiere. Para tal fin, se utilizan bases de datos y metadatos. Estos sistemas de búsqueda y catalogación sirven para alimentar con información los acervos y para consultarlos. Los metadatos son la información que describe las características de las bases de datos más allá de los acervos que contienen. Proporcionan información del contenido, estado de los datos, su disponibilidad y permiten búsquedas rápidas y avanzadas. Existen metadatos estructurados que ayudan a gestionar, resguardar y consultar información por mucho tiempo y con bastante seguridad. Por ejemplo, para guardar datos personales de cada persona que habita un país, como actas de nacimiento, credencial para votar, certificados de estudio y cualquier otro tipo de documento oficial o bancario. Este tipo de datos se respaldan en varios sistemas por si acaso alguno falla, ya que es información que no puede perderse. ¿Qué pasaría si no conservamos bien la fotografía y las imágenes digitales? Bueno, vamos a perder una fuente de memoria. Yo creo que todos los jóvenes tienen que darse cuenta de que solo hemos logrado conservar el 12% del patrimonio cultural en cualquier sentido, arqueológico, documental, artístico. Pero ¿qué pasaría? No comprenderíamos bien nuestro pasado. No tendríamos una memoria histórica. Bueno, como actualmente las imágenes digitales para que se conserven requieren de espacio en memoria, lo primero que tienen que hacer es ser selectivos. Segundo, tratar de tomar un curso de fotografía, leer un poco de la historia de la fotografía. Hay muchísimas cosas ahora en internet, cómo hacer mejores fotos. Pero las fotos no se hacen por ver algo, se piensan primero. Ahora, con el celular, parecimos metralleta, ¿no? Si no importa, pues hay, ah, ya no tengo memoria, está muy lento. Entonces, antes de que se ponga lento el aparatito, antes de que te lo roben, antes de que lo pierdas o lo tires en el agua, tienes que hacer una purga budista para que selecciones las mejores y hagas tus albumcitos y los coloques y esos albumcitos los migres a tu iCloud o tu nube o a tu USB, pero no vayas a pisar el USB, no lo tires, sino a ver un disco duro de 500 pesos donde solamente fotos de fulanito de tal. De alguna manera ya hay Photoshop, Bridge te permite hacer, Lightroom te permite hacer administración o gestión de las imágenes. Es mi recomendación, no nos inundemos, ¿sí? Porque antes estábamos inundados y seguimos inundados de fotografías, millones de fotografías de bebés. O bebé, 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 abuelito, 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 cumpleaños, 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 ¿sí? Comida, 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 perro, 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 gato, 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 no, no. Es decir, por favor, reflexionemos. No inundemos al mundo de cosas que no van a tener un cometido, ¿no? Una función. ¿Qué tal lo relevante que es conservar información personal y confidencial? ¿Habían pensado en eso? Me quedé con la idea de la conservación de imágenes como producto exclusivo del arte, la educación y la ciencia, pero esto de los metadatos con información confidencial es súper importante. Imagínate si desapareciera, sería como si no existiéramos. Eso me recuerda a la pregunta que nos hacías al inicio del programa. Después de toda esta información, mi respuesta sería quedarme con mi acta de nacimiento y una fotografía mía, aunque quizá no sea de tanto valor cultural. Buena elección, Shadani. Como hemos visto, es un tema complejo tomar este tipo de decisiones. Qué bueno que tenemos profesionales como Fernando Osorio, dedicados a la tarea de tomar las decisiones difíciles y conservar lo que alimenta nuestro patrimonio y la memoria del mundo. En verdad, muchísimas gracias a Fernando Osorio. Después de todo lo que nos ha explicado, valoraré más cada foto y video que tomo y comparto en las redes. Sin duda, es una buena oportunidad para reflexionar acerca de la importancia de administrar bien nuestras imágenes. Por cierto, amigas, amigos, cuéntenos cuáles fueron las imágenes que ustedes decidieron conservar. Ya saben cuál es nuestra vía de comunicación por redes sociales. Nos encantaría saber su respuesta. Cuídense mucho y veamos el siguiente segmento. Conciencia Histórica nos tiene un tema súper interesante, socialismos. Yo no me lo pierdo. Nos contactamos pronto a través de este espacio de Saberes Digitales. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!